Cuando tienes tu valor, en verdad que tu te metes, pese like Ya, chico, pues yo te voy a asustar, dejame salir Ahora no quieres salir, verdad? Antes era tirame para los videos Youtube Clan Youtube Clan Youtube Clan Youtube Clan, la gente que sabe Youtube Clan Youtube Clan Youtube Clan, la gente que sabe Youtube Clan, es la maldita vaina Youtube Clan Youtube Clan Youtube Clan Youtube Clan Youtube Clan Suscrídense a Youtube Clan La verdadera fuente informativa, de nube de boca Que a la que hay mi gente del Youtube Clan, sean bienvenidos una vez más a este segmento al cual denominamos La fuente Que nube de boca Bautizado por el guá Hablando del guá Bautizado por el guá y hablando del guá Se armó un delboroto Se encienden las redes Al Roche RD Hacer un live Donde la perversa entra Y este revela que su relación ya no es la misma Luego de su pegada Luego de la pegada Luego de la pegada O luego de su junta con Jomel ¿Cómo fue? No se sabe ¿Qué tú crees? Esto no se sabe Donde vaya a parar ¿Sabe qué? Saja a parar Dirá Roche Ya no es lo mismo ahora Porque tú sabes que tienen una rivalidad ahora Jomel Y Roche RD Roche dice que no es lo mismo ya La perversa que antes Que antes le tiraba Dime ¿Qué es lo que con los videos? Estamos ready Entonces Lo que Roche dice aquí Es como que hubo un cambio Y evidentemente Dime tú Si la perversa se dedicaba A esto del baile Como profesión Y eso Era obvio Que hay un video Voy para allá Y que es lo que Roche quiere Que ella deje de bailar Para ella bailarle Y ella en una entrevista Que le hicimos nosotros Ella reveló Que ella no bailaba Que no bailaba Que solamente era el mayor Porque era su papá Al mayor Al mismo Roche Por un favor Si a Roche El mismo Roche Pero con esta controversia que hay Entre Roche y Jomel El Meloso Yo dudo que Tú dudas Y ella se metió En un live de Roche Porque eso es lo que está viral Ahora mismo Se dice por ahí Ella se entró Al live de Roche Y ahí fue que Roche dijo Dice Oh pero tú tienes valor Que entraste aquí Si Si Estás viendo la vaina Y ella Mira que ella publicó En su estado Lo que es el cátulo Tú se lo pones En la pantalla Te voy a mandar eso Ella sacó Ella sacó un cátulo Pero me dicen Que ella salió Yo no lo vi realmente Ese con Roche Si Con Roche Eso fue videollamada Privada Si videollamada Privada Porque lo de ellos Fue en el live Entonces lo que se dice Si tu marido Tienes problemas Con una persona Que tú haces Haciendo el coro A ella Cuando tú has visto A Karol G Haciendo el coro A Cocuyuela Pero espérate Que si vamos a eso Si vamos a eso Mira Si vamos a eso Ozuna Tiene un Dime y direte Con Con Anuel Con Anuel Y ahí está Karol G En Caramelos Rimmis O sea Literalmente Es una Le está comiendo Los caramelos Lo tanto eso Que cuando le preguntaron Supuestamente Eso mete al cángel Por eso No Y que ella reveló Que sí Que es una besa Bueno Que ellos tuvieron un trabajo Eso es viejo Eso es viejo Eso la gente No sabe Un trabajo Un trabajo audiovisual Que tuvieron que besarse Estamos bien lejos Pero esas declaraciones Acuérdate Ella ha visto esas declaraciones Antes de ella conocer Siquiera Antes de conocer Tú estás seguro Pero eso lo hacen ellos Por ahí Esto es RD Aquí no se echanse a nadie Fuerte fuerte H y machete Toro o vaca Una de las dos Y se está viendo Que lo de Roche Y yo me lees Bien personal Que no le diga Sonido Ni da raro Se están mentando Los tíos La abuela La mamá Se dicen de todo Entonces tú ve a tu mujer Haciéndole coro Al hombre que te está Mentando la magia Y tú respondiéndole Para atrás Es difícil Cuando viene a ver Ella está sirviendo Como intermediaria Para lidiar Esta situación Mira Dejen eso ¿Qué haría Mi compañero Que nosotros Lo conocemos Fuera de cámara En esa situación Que vea Angélica Con otra hablando Ahí ¿Cómo hace Con su enemigo? La va a mutear ¿Qué haría ¿Qué haría En esa situación Mi amigo? Yo soy un hombre soltero Yo conociendo Yo soy un hombre soltero Yo no tengo esposa Pero está bien Tú harás casado En esa situación ¿Qué tú permitirías Que tu mujer Hablara con tus rivales? No, yo soy un hombre Diplomático Yo como soy una persona Que soy consciente Y una persona De mente abierta ¿Cómo que yo puedo hacer Mandar al diablo? ¿Mandar al diablo? Claro Porque qué diablo No tiene ética ¿Verdad? Eso No se ve bien No, ella Tal vez está Tratando de mediar La situación Ábrese normal Espero que tú sabes Que esa relación De Jomel Y Rochi Nunca va a ser como Sana Es difícil Porque siempre Se han tirado Siempre se han tirado Han discutido Como que Tú saliste por mí Eso siempre se ha visto Entre ellos Así Detrás de cámara No, porque tú te pegaste Porque yo Salí con los freestines Luego tú viste eso Y me copiaste Incluso No sé cuál fue De los dos primeros Que se hizo El tatuaje en la frente Y luego vino el otro Una disputa Y que No, tú me estás copiando A mí Y que hasta los tatuajes En la frente Yo creo que fue Jomel Se lo hizo primero El tatuaje Sí Tú sabes Y ahora Rochi Dicen Que él se quiere Parecer a Rochi La mala Porque los lentes Redondos Ahí hay un lío Es un lío viejo Yami Lo que pasa es que La gente no le había Prestado tanta atención Como ahora Pero si ustedes se fijan En la canción Demasiado llagala El verso de Jomel Fue totalmente Para Rochi No, es que de hecho Rochi Jomel el meloso Y ahí tú mentiras Jomel 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 Siempre Jomel le ha tirado Jomel tiene una canción Que se llama La Máximo El Máximo El Mario de la Máximo No salió No salió Porque hubo el accidente Viene Napo Trata de mediar la situación Que ya Napo No lo va a echar a Ciapa Él le pidió Él dice que lo respeta a Napo Porque Napo salió De una valla defensiva Tú sabes cómo es Entonces después de hablar Encontrar el guapo El Napo viene con el machete En la mano Una vez A de Tartara El Napo es peligroso Entonces Jomel Dice que respeta a Napo Pero no va con lo ideal De Rochi Real Vamos a ponerle Ese fragmento Donde la peluza Entra al live De Rochi Para que sepan De qué estamos hablando No Ah pues Tú tienes tu valor En verdad Que tú te metes Perse like Ya Ahora no quieres salir Ahora no quieres salir Verdad Antes era Tírame para los videos Ahora no quieres salir En el live Verdad Verdad Tapando Así es que son Así es que son Ya tu caja Yo sigo siendo su panita Como quiera Yo no entiendo eso Bueno mi gente Esto está picante Caliente Ardiente Caliente Fuego Lava Que dejen su comentario La gente Usted dejaría Que su mujer Se metiera En un live De su rival Después que usted Se ha mentado La madre Con ese hombre Y venga su mujer A hacerle el coro A ese hombre Bueno yo dejaría Tú dejaría Yo dejaría Que Caterina Yo dejaría Oye 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 Caterina está Con tu rival Dime Oye Así no Mira Si ella se conoce Con él Primero de yo Estar en una relación Con ella Yo lo dejo Porque son amigos Antes de la relación Ok Tú eres consciente Tú eres como el lápiz Claro Porque ellos eran amigos Antes Yo lo que te quilla Contigo Tiene lógica Tiene lógica Pero Esto es ¿Tú qué harías? No me aparto yo Porque si Él o yo Él o yo Ponte claro Comenten ahí Porque cada quien Piensa diferente Yo no tomo héroes Yo soy como el doctor Natraga El doctor Natraga Va a decir Que le han pegado Mil cuernos Que él no anda en eso El doctor no anda en eso El doctor lo mocha en el aire mismo No ando en eso Si él es él O si soy yo Soy yo Comente ahí abajo Mi gente Ya que ya Comente ahí abajo Mi gente Su opinión A ver Usted dejaría a su mujer Usted dejaría a su mujer Que hable con su enemigo Yo no Yo no Y eso es el doctor Yo te di un socorro Amigo